Wow Wow Es lo único que puedo decir Estamos a día 7 de abril Ayer por la noche Era ya bastante tarde Vi esto y era como No, no puede ser, no me lo creo Y dije No voy a ver nada más Mañana busco, me grabo un vídeo Reaccionando y lo subo al canal Para que lo veáis todos Estoy todavía que no me lo creo Estoy flipando pero al máximo ¿Sabéis? Es que No sé, no sé, de verdad Me parece una locura todo Es que de verdad Estoy que no me lo creo, tío Estoy que no me lo creo Llevaba, de verdad os lo digo, más de un año Bueno, más de un año, en torno a un año Llevaba esperando a que anunciasen esto A que dijesen que esto iba a salir De manera oficial, evidentemente Ya había muchos rumores, pero De manera oficial todavía no había nada Ni fecha, ni confirmación De que esto iba a salir Y sí, 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 sí Sí, 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 sí Ha llegado el momento Queda todavía tiempo para que salga Porque he visto, ya creo, una fecha por ahí Ahora confirmaremos Pero vamos a ver Vamos a ver el tráiler No voy a decir nada No voy a decir ni qué juego es ni nada Porque lo vais a ver ahora mismo Lo tenemos aquí Vale Un momento Tío No me lo creo No me lo creo, tío Es Spiro Es Spiro Sí, sí, sí Brutal Sí, efectivamente Como decía, ya había visto Fecha Septiembre de 2018 En serio, tío Me parece brutal Me parece brutal Va a salir Spiro Es que es el juego Es el juego de mi infancia Es el juego de De mi vida Es el juego de mi vida Es Spiro, de verdad, tío Brutal Brutal Como le digo Llevaba más de un año ¿Por qué un año? Más de un año Porque hace un año salió Crash Remasterizado Y claro A mí se me ha ido a la cabeza Solo de ver eso Es Spiro Y ahora Vamos a tener la oportunidad De jugar este juego En Playstation 4 Con gráficos Mejoradísimos, ¿no? Lo habéis visto ya ahí Y tío, de verdad Tengo muchísimas ganas De que salga, de verdad Spiro Por favor, septiembre, ¿no? De septiembre, ¿no? ¿Cuánto queda, tío? Quedan cinco meses todavía Queda todavía un tiempo Quedan cinco meses y pico Porque ahí ponía septiembre Pero yo he visto por ahí Que era veintipico de septiembre A lo mejor no es oficial Pero bueno Más o menos por esa fecha saldrá Quedan cinco meses y algo Y de verdad Tengo muchísimas Muchísimas ganas De jugar Spiro Raid Nite Trilogy Raid Nite Trilogy No sé cómo se pronuncian Esa mierda, la verdad No sé qué viene ese nombre Pero bueno Spiro, de verdad Es que brutal, tío Ahora dos años Verano de 2016 Subí el walkthrough De Spiro 1 Del juego de Play 1 Jugándolo en Play 3 Evidentemente Pero el juego original De Playstation 1 Que tenía Después quise subir el 2 Tenía el juego un poco rayado La verdad que grabé 6-7 episodios Al final no subí nada Pero grabé 6-7 episodios Y al final no subí ninguno Porque no me dejaba avanzar Ya más en el juego Y recuerdo Spiro 3 Que no he llegado a subirlo Porque ya he empezado Con otros juegos de Playstation 4 Y tal Y lo dejé un poco de lado Porque sabía Y tenía la esperanza De que algún día llegase esto Y ha llegado Ha llegado Y lo vamos a reventar muchísimo De verdad Que ganas tengo De jugar Spiro De verdad Brutal Brutal En serio Brutal Brutal Es que es una noticia Para cerrar la semana Tiene una semana un poco dura Para cerrar la semana Es que es la noticia perfecta Es la noticia del año Es que para mi Es la noticia del año La noticia del año Spiro Remasterizado Es que brutal Bueno Remasterizado Si es un remaster No es un remake del juego No es un Han remasterizado En unos gráficos Y tal Pero Por lo que decía ahí La jugabilidad va a ser la misma De verdad Muchísimas ganas De verdad Muchísimas ganas De ver Y de jugar La trilogía de Spiro En Playstation 4 De verdad Va a ser brutal Y en cuanto salga Es que No voy a hacer como con Crash Que me lo he tomado así Un poco a cachondeo No, no, no No, no Spiro voy a subir los tres juegos Seguidos Y los vais a tener Eh Los vais a tener seguro En el canal secundario Que tenéis abajo en la descripción Vale Pero si alguno No, no, no No se ha pasado En fin Eh Tampoco hay mucho más Que comentar No, el trailer es No es muy largo Es un minutillo Y poco más Vale, poco más Eh De verdad Es el juego El juego de mi vida Es el juego de mi vida No sé como titular el vídeo Pero el juego de mi vida Queda bien Queda muy Muy top Ya veré Ya veré como lo pongo En fin Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo No sé Supongo que habrá algún Fan más de Spiro Por aquí por el canal Somos casi 6.000 ya Cuidado Muchas gracias a todos Los nuevos y tal Y bueno Pues os podéis seguir suscribiendo A ver si vamos a 6.000 Y después a 7.000 Y a 10.000 algún día Algún día lejano En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Nos vemos también En 5 meses 5 meses y pico El mismo día de salida Estamos ya aquí reventándolo con Spiro Brutal Eso va a ser brutal Adiós